¿Qué tal, gente? Bienvenido a todo el mundo de nuevo a Biotic Factor. Y hoy vamos a acabar lo que se puede jugar, el contenido jugable de esta playtest, esta alfa, esta beta cerrada, no sé si es alfa o si es beta, de Biotic Factor. Llegará un punto en lo que es la historia, en lo que son los objetivos que tienes que ir cumpliendo, donde te dice de repente, oh, hasta aquí, no puedes seguir. Así que, bueno, pues hasta ahí durará el vídeo. El juego no sé cuándo sale, no sé si había oído que tenían intención de sacarlo inicios 2024, sea cuando sea, mi intención será jugarlo porque me lo he gozado mucho, me ha gustado un montón, la verdad, es diferente, tiene un toque especial y me lo he pasado muy bien, yo creo que vosotros también, así que mi idea será jugarlo. Así que, bueno, por ahora, gente, disfrutad del último vídeo de la serie de aumento y dejad un buen like. ¡Oh, let's go! Vale. Vean que trabajo, qué guapo. Van a hacer la caja. Vale, esto. ¿La colocaremos aquí si cabe? Cabe, 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 cabe. Habrá que ver qué guardar, ¿dónde? Vamos a hacer también... ¿Qué más quería hacer? Ah, el bol de sopa, eso. ¿Qué coño? El bol de sopa. Bol de sopa, bol de sopa, bol de sopa. Craftear. Claro, y esto me lo podré llevar. Lleno de sopa. Joder, loco, increíble. Oh, está caliente y todo. ¡Oh, qué rico consumir! Vale, mira cómo está, ¿eh? ¡Venga, tremendo! Tremenda la sopa. ¡Y tengo más usos! ¡Hostia, la sopa es la polla! ¡La sopa es brutal! Tiene dos usos. Nada, nada, no os doy nada de sopa, ¿eh? Me la quedo yo. Y la mesa también fuera. Vale. Vamos a reparar. A ver cómo funciona esto. Vale, nueva receta, clavos y circuit board. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué he hecho con mi arma, gente? Tercero arriba. Ah, coño, es verdad. Vale. A ver. Reparar. Reparar ítem. No me deja, ¿por qué? Me pide madera. Y lo repara del tirón, o sea, entero. Y luego puedo romper movidas. ¿Esto qué me da? Ni puta idea. Vale, 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 vale. Aquí guardaremos cosas... Esto hay que comérselo, ¿no? ¿Cómo voy de comida? Sí, esto me lo como. ¡Qué rico! Y necesito otra mochila más top, eh, la verdad. Vale, pues yo creo que estamos bien. Ah, no hay que hacer esto, es verdad. A ver, esto para hackear... Para hackear necesito... Computation Brick, ¿no? Me hacía falta esto. Creo que es esto. No tengo... No me jodas que no tengo placas base. Aquí la romper ordenadores. Esto... ¿Qué nos da? Madera. Ah, ¿no? Plástico, hostia. Pues plástico, cuidado, eh. Voy a romperlas. Está el martillo... Roto ya. Debe decir que es el otro no está roto. Ahora lo repararemos, supongo. Aunque rompe igual roto. O sea, que realmente... Bueno, igual no. Tarda un poquito más, pero... No me hace gastar recursos, ¿sabes? Hostias. ¡Uh! Patatas. Cometelas. ¡Disfrútalas! Vale, a ver. Con esto puedo craftearlo ya. Perfecto. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Claro, pero esto ahora... Necesito craftear... Todo esto, ¿no? Necesito. ¿Esto qué es? ¿La linterna? Controlador. Ah, esto lo necesito con... No, no, con el crafting bench. Esto, teclado y clavos. Vale. Craftear. Vale. Ahora. Necesito. LCD screen. Necesito otro de estos. Hostia, necesito matar a más bots, eh. Tengo metal, pero no tengo bolis. Si hay que ir a pillar bolis para hacer más saetas, eh. Un segundo. Toca pegarse con un bot. Necesito más bolígrafos, eh. La necesito... Que ha sonado fuerte. Ahí dentro hay un bicho gordo. Bolígrafos... Bolígrafos... Hostia. Hostia. ¿Qué? Se ha muerto. Me lo quiero de mascota. Vaya hostias meten, tío. Púchame, eh. Un filetito. Un muslito. Vale, hoy cenamos, eh. Hoy se come. Metal. Vale. A ver. Bolis. Bolis. ¿Con esto creéis que es suficiente? Para uno. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Igualito que esté entero. ¡Ay, Dios, loco! Esa me lee solo, por suerte. ¿Qué llevo? Tengo tres. No me jodas. Voy detrás. Detrás, ¿qué hace? Mierda. Ha sido timing antes. O sea, se ha muerto... Yo creo que se ha muerto de darle hostias, eh. Porque no está en electricidad, él. Notas. Mira, ¿ves? Vale. Vale. Ahora con el cuchillo. Hostia, la gallesa está casi rota. La CPU. No sé para qué puedo darle hostia exactamente. Ah. Vale. Para romperlo. Me da latas de Coca-Cola y cosas. Qué crack. Consumir. ¿Esto qué hace? ¿Qué nos da? Bastante sed. Nos quita bastante sed. Está bien. Vale. Vamos a cocinarnos algo, gente. Hacemos otro... Bueno, me hará falta otro bot. Porque, claro, le editamos... El mando. Esto lo hemos hecho. LCD screen y aquí ahora me hará falta otra. Sí, me hace falta otra, eh. Otro de estos. Qué asco. Van siendo bichos nuevos. Estos no estaban aquí el otro día. Ah, esto es lo que te da el corazón ese, tío. Ojo, varios bolis. Nice. Vale. Ahora por el siguiente. Y yo creo que lo podremos hacer. Pero, claro, me pedirá... No creo que se consuma, ¿no? No creo que se consuma. Vamos a beber agua, creo. A ver si no lo estamos a tope. Podría lavarme. No se me hace falta. Vamos a guardar ese agua. Le daremos a... Ah, no, este no. Aquel de allí. Allí hay otro, ¿veis? Guardaré la nevera a las sodas. Bueno, las... Sí, así tengo dos. Tengo dos. Vale. Puedo hacer... A ver, puedo hacer otro de estos, yo creo. Podríamos hacer el... A ver. El controlador necesitamos... Este lo tenemos ya. La LCD. Quitamos tres de metal. Otro... Hostia, un glow stick. Es otro tubo, ¿eh? Ah, tengo una. Aquí una probeta tengo. Vale. Carne de esta pocha. Vamos a craftearlo. Perfecto. Y ahora me hace falta... Clavos. Tornillos. Tech. Tech chatarra. Y... Otro que estoy haciendo, vale. O lo que voy a hacer, vaya. ¿Qué me pasa? Tengo... Estoy cansado un poquito. Vamos a comernos el filetito. Pillamos también esto. Comer. Vale. Y con esto... Nos llenamos, ¿no? Probablemente. Tengo un poco de radiación, por cierto. Voy a dejármelo ahí con un poquito de radiación. Vale. Y para hacer la cosa esta... Esto. Necesitamos... Necesitamos... Tres. Mira, justo tengo tres, tú. Y un ventilador. Que tengo siete. Crafteamos esto. Y ahora... Crafteamos... La pantalla LCD. Craftear. Vale. Esto junto con esto nos faltará qué. Nos falta esto. Necesitamos otra placa de cristal 2. Cristal tenemos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a guardar el metal aquí. Los tornillos. Me faltan. Una placa y otra CPU de boda. Vamos a matar. Vamos a reparar esto. ¿Será madera? Yo creo que será madera. La tele esta que siempre se enciende sola, macho. Ah, pues no. Hostia, ¿te voy a cagar? No. Ah, sí. I believe I have to defecate. I believe I have to defecate. Y esto que pide hierro. Vale. Mola, ¿eh? Poder reparar, la verdad. Ojo. Escúchame. Hostia, 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 hostia. Aquí hay un montón, ¿eh? Tiene tan poca vida, por suerte. Cuando empiecen a venir... ¡Hostias! Joder. Si empiezan a venir de algunos más gordos, podemos tener problemas, ¿eh? Que vengan varios a base. Vale, falta cuatro de chips y la CPU. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Vamos a darle aquí. Esto que va aquí. Y aquí en la nevera. Iré a cagar, a lavarme y a... Y a dormir, ¿no? Vamos a ello. Vamos a matarnos. Vamos. Fuck. Exploit sale mal. Ah, igual hay otro allí. Puede ser, ¿eh? Tengo bastante frío, ha dicho. Está casi muerto. ¿Qué mal rollo ver suelo de salud de noche, tú? Vale. Sodas. La CPU. Pero, ¿por qué da sodas? Es rarísimo. A ver, la dificultad de estos consiste en que a melee son imposibles, ¿eh? Te revientan. Claro, yo tengo ballesta ya. Me faltan circuitos. Cierto. Vamos a pillar allí. Tengo cuatro circuitos. ¿Creéis que me...? ¡No! Joder. Joder. Consumir. Consumir. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Ok. Pillamos, pillamos, pillamos. Tenemos dos de chips. Necesitamos unos pocos más. Pero cada ordenador da uno, supongo, ¿no? Bueno, esto no va a ser problema, la verdad. Ordenadores hay. Otra cosa. Esto lo puedo romper, ¿de hecho esto qué nos debe dar? Tech Scrap. Vale. Otra fuente, otro ventilador, otro teclado, madera. Me voy a pillar la madera así. No me cabe. Perfecto. No te bugues. Vale, perfecto. Tenemos tres. Falta uno. Me mola un montón del juego, Dios. El rollo este de que no te digan exactamente qué hacer ni cómo hacerlo, sino que vas como... ¡Vete aquí tú! Ah, vale, tendré que craftear tal. Por cierto, se hackean cosas así. Y tú, ah, vale, igual tengo que usarlo esto para, ¿sabes? Vamos a craftear esto, lo primero. Y ahora crafteamos esto. Falta solo esto, yo creo, ¿no? Y ahora, atención, porque si pillamos esto y esto, podemos, creo, craftearnos el hack, el hackmator 3000. Craftear. Y con esto puedo hackear de forma indefinida. Entiendo. Buah, ¿cómo lo he esquivado ahí? Vale, ¿era por aquí? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Joder, puta. Están pegando aquellos dos juntos. Usar. Y no se rompe ni se gasta. Sí, señor. ¿Quién te ha dado en el bra... Hostia, hostia. Ah, es de estos. No sé si le he dado la verdad. What? Hijo de puta. Creo que no le he dado. ¿Qué ha pasado? Te has muerto. Ahora yo podría hackear cualquier cosa. ¿No? Ve aquí. Clavos. Claro, ahora podría hackear, por ejemplo... Aquí que había, por cierto. Es verdad. Ah, amigo. Atajito desde la piscina. Bueno, atajito. A ver, es para ir a pata. Ah, mierda. ¿Esto lo puedo hackear ahora? Uh, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué? Te estoy hackeando, hijo de puta. ¡Hostia, de level 1 solo, tío! Puerta nivel 1. Aquí, esto lo puedo hackear, yo creo. Esto sí, vale. ¿Cómo? ¿Qué hay aquí? Teléfonos. Balitas. ¿Para cuánto la pista? Uh, ¿para cuánto la pista? ¡Ah! Esto era para... No, espera. ¿Esto para qué es? ¡Oh! Uh. Zona secreta. No sé si romper los ordenadores. Luego me rayaré por no tener, ¿sabes? No voy a romperlo. ¡Oh! Uh. Vale. Vale. Había otra zona. Con un chip que se podía hackear por aquí. O un ordenador hackeable o algo había. Pasa que no recuerdo esto. Nivel 1. Seguridad. Sí, 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 sí. ¡Hostia, escúchame! Máquina de café. Esto no es zona segura. Locked door. Nivel 1. ¡Ojo! ¡Vamos! Pistola, tú. Tenemos pistola. Vale, aquí voy a guardar loot. Todo esto lo quiero. ¿What? ¿Me estás vacilando? Comida gratis. No sé si le ha dado eso. Vale. Vamos a ir a abrir aquello, ¿no? No, la pistola, la pistola, la pistola, la pistola. Vamos a por la pistola, tú. Un momento. Aquí más balas. ¿Cómo entro aquí? Un cuadro que podría poner en base, supongo. Esto es para cargar, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? 23 pavos. Tampoco es tanto. Uf. Sí, 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 sí. No puedo disparar. ¿Por qué? ¿Qué me estás contando? Bueno, podría craftearme yo una pistola, en verdad. Ah, vale, con la pistola. Ah, no. No, pero es la recipe de una pistola. O sea, uso una pistola para hacer la pistola, pero yo entiendo que tampoco me dejará usarla. Tengo dos linteras, por lo que lo voy a probar. Pero... ¡Ojo! ¡Dame! Claro. Va, tengo que ir al laboratorio. No, tengo que ir al CO3 todavía, vale. Esto es como una misión secundaria. Oye, ¿me das algo para poder usar la pipa? I'm staying right here. Anything else is crazy. If the portal system has malfunctioned, there's no telling what could have found its way into the facility. Que putada, ¿eh? Vale, vamos a ir a probar a... A ponerla. Vale. Y a ver... Y a ver qué. ¿Eso qué es? Atajito. Ah, es un atajito. Pero aquí puede haber un montón de cosas, ¿no? ¿Puedo craftear la pistola? A craftear. Nada, me deja disparar igualmente. ¡Mochina de seguridad! Vale, tenemos. A ver cuántos huecos me da. Otros tres. Tres más. Nice, 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 nice. Bien, bien, bien. Tres huecos más. ¡Sí, señor! ¡Oh, qué worth esto, eh, tío! La verdad. Aquí nada. Las tajillas son muy worth también. Tienen un montón de movida. También hubiese algún tipo de protección de nivel policía, ¿no? Quizá. Ah, vale. Hostia, ok. Y esto daba aquí. Vale, 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 vale. Vale. Estamos descansados bastante. Dormiremos, iremos a abrir aquello, supongo. Vale, pues vamos a ver. ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡Hijo de puta! ¿Ahora qué? Aplastado. Aquí tenemos para cargar cosas. ¿Qué hay aquí? El chaleco este, más pastillas. Tengo un montón de pastillas. Esto va para abajo también. Hmm. ¡Hostias! Esta. Que no la vuelva a encender, dice. Está pocho el tío. Dice que no lo encienda de nuevo. No sé por qué. Dice que no tal. No puedo hablar con él. ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¿Qué hago? ¿Lo enciendo? Es que igual pasan cosas, ¿eh? Hostia, hay aquí muchas de radiación, ¿eh, gente? ¡Pup, pup, pup! ¿Cuánto tiene protección? ¿Dónde me lo he puesto? Aquí abajo. No me quita nada, es extra. Creo que esto hace que vaya más lento o algo, ¿eh? Ah, es para entrar aquí. ¡Pum, pum, pum! Power cell testing. Ahí podré pillar una power cell, tiene pinta, ¿no? Eh... Vale, a ver. Supongo que no pasará... Claro, a ver. Tendría que encenderlo, probablemente. Voy a acercarme sin encenderlo, a ver qué pasa. Cierra, cierra, que se va la radiación. Ah... Sí, tendría que encenderlo y eso bajará... Alguna power cell nueva. ¿No? No me jodas. Ah, hay que meterse en un sitio. Estamos bien. Es el momento. Pasa que, claro, ¿cuántas saletas tengo? Ese momento procede a perderse. A ver. ¡Hostia, da al exterior! ¡Da a la calle! Se me hace raro que dé a la... Por eso da a la calle. Porque es donde se acaba la beta jugable. La playtest esta. ¡Hostias, tú! Bajonazo, eh. Me apetecía verlo. Eh... Poca broma porque está bastante guapo, eh. Este juego, cuando salga, lo juego fijo. O sea, fijo. No sé si cambiarán mucha cosa de la parte inicial, pero bueno, una vez conociéndolo lo haremos más rápido, yo creo. Pena no poder robar la pistola y tal, pero bueno, por eso está bloqueada. Es porque... Bueno, faltan cosas. Para empezar, es decir, es que se ve tan esquecimento con muchas partes. ¡Ese eres el澳 Para empezar, es que te gustó. Si te gustó, ¡cre workflows! ¡Case mehair en este bringe de siempre! ¡Case me preparing! Gracias por ver el video.